¡Suscríbete al canal! 2015 y 2016, que bueno, por temas de organización, fechas y no coincidir, no solamente con lo que hacemos en Arevalillo Vivo, en Arevalillo de Cega, sino también por no coincidir con otros eventos que hacen los pueblos de alrededor y ya que son tan pocos, intentamos no pisarnos y que los vecinos puedan ir a todos los sitios. Hablamos de una localidad que apenas tiene creo que 29 habitantes censados, pero con esta actividad se consigue dinamizar un poco la vida cultural. Efectivamente, tenemos censados 29 habitantes, pero incluso la realidad diría que son menos. Lo que pasa es que tenemos una asociación muy activa, que cumplirá este año 14 años ya, en el que estamos más de 200 socios y que tiene un montón de actividades culturales. Esta es una de ellas, porque intentamos que sean variadas y que vaya para todos los públicos. Y la verdad es que se consigue muchísima actividad para en realidad lo pequeño que es el pueblo, que es precisamente una de las cosas por la que se inició esto, que es dar un poco de vida a ese tipo de pueblos que al final están casi olvidados. Se vive un ambiente especial en la jornada de celebración del festival. Sí, la verdad que es curioso, porque viene gente de otros pueblos que algunos vecinos conocen, otros no, y luego la propia gente de los grupos y los seguidores de esos grupos que suelen arrastrar. No sé si es por el entorno, por el río Cega que pasa por allí o por qué, pero sí que es verdad que hay un ambiente prácticamente familiar en un sitio donde se está dando un concierto con mucha caña, pero al mismo tiempo estás muy tranquilo en un sitio apartado y, no sé, es muy especial. Casi siempre nos amanece y nos juntamos, o sea, están los propios grupos, hasta el que toca el primero, se queda hasta el final y dice, ya es de día y ha pasado la noche en una vez y cerrar los ojos y se pasa muy bien. Hablamos de grupos segobeanos y creo que también madrileños en esta edición. Sí, efectivamente, normalmente vienen grupos que están cerca, pero en otras ocasiones hemos tenido hasta grupos de Granada, el más lejano, y vienen, bueno, sobre todo de Segovia. Este año son tres grupos segobianos, uno madrileño, y bueno, en realidad no tienen limitada su radioacción, porque algunos han estado en Madrid, en festivales de Segovia, y bueno, lo que te digo, hasta desde Granada han venido al festival. Vemos imágenes de TASCAO, ¿no?, que es uno de los grupos que va a participar. Sí, TASCAO es un grupo que son de Segovia, que es un grupo heavy metal que lleva seis años funcionando y que ha ido variando la formación, pero bueno, que lleva seis años y están preparando ahora un disco que sacarán próximamente y, bueno, van a dar mucha caña, sí. ¿Qué otros grupos podemos destacar? Pues mira, en esta edición, además de ellos, está el grupo madrileño Esa We Before, después tenemos a Mortal Maze y a Non Asinu, que este año, por ejemplo, en música diversa en el festival también tiene diferentes actuaciones, y va a hacer una apreciación sobre TASCAO porque ellos son uno de los grupos que llevaba esperando desde el 2015, porque normalmente los grupos se nos ofertan, o sea, a pesar de que no hay una compensación económica y que se hace un poco más altruistamente, ellos se quedaron pendientes en 2015 y en cuanto que les dijimos que retomábamos, encantados, y son los que casi nos han puesto en contacto con varios de los grupos. Para los que nos estén viendo en estos momentos, ¿a qué hora comienza el festival y dónde se celebra para que puedan acercarse el sábado? Bueno, es el 20 de mayo, este 20 de mayo de sábado, a las 11 de la noche, en Arevalillo de Cega, que no tiene pérdida, en el centro del pueblo, en el frontón, pero bueno, no tiene pérdida y se celebra desde las 11 de la noche aproximadamente. Pues muchísimas gracias por darnos los detalles de este festival y enhorabuena también por dotar de una actividad cultural a los pueblos de la provincia que la verdad que lo necesitan. Muchas gracias a vosotros por permitirnos transmitir a través de este medio, nos ayudará seguro. Gracias.